En saludo al 128 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino, el MINET realizó el lanzamiento en mapa interactivo de educación básica y media y formación docente. Que es una ocasión propicia para destacar todos y todas los avances, esos avances de restitución de derechos de los nicaragüenses a partir del año 2007 que inicia la segunda etapa de nuestra revolución. Queremos compartir con ustedes esta evolución educativa, la cual tiene gran importancia en esta restitución del derecho del ser humano a potenciar y desarrollar plenamente sus capacidades desde una educación holística integral. Para ello, comunicamos a nuestro pueblo y a nuestra comunidad educativa que hoy realizamos el lanzamiento del mapa interactivo, el cual tiene objetivo fundamental de presentar a todos ustedes y a la comunidad educativa, que es una herramienta tecnológica y pedagógica para obtener información fundamental para el desarrollo pleno que solo es posible en una educación con calidad. El mapa interactivo contiene todos los datos estadísticos de nuestros indicadores educativos, los cuales estarán reflejados por municipios, por departamentos, pero además contiene los programas sociales que desde el Ministerio de Educación, desde el subsistema Educación Básico y Medio y Formación Docente estamos presentando a la comunidad de Nicaragua. Seguimos avanzando en un mes lleno de celebraciones y conmemoraciones importantes que aseguran la paz y la armonía de nuestro pueblo. Voy a culminar porque estaremos presentando el mapa con dos compañeros y compañeras de la sede central de la Dirección de Estadística y de Consejería de la Comunidad Educativa, el mapa interactivo de Educación Básica y Media. Este portal en línea recoge información al detalle de todos los datos estadísticos en todos los centros de estudio en las diferentes modalidades. Para Noticias 12, Gloria Campos.